Cada 10 recién nacidos hay dos hijos de madre dominicana. ¿Extranjeras? Bueno, tener un 75 o un 80% al día. Cama tras cama, todas ocupadas por pacientes extranjeras. Tenemos un flujo de pacientes demasiado extranjerados, muchas morenas. Estamos sobrecargadas de trabajo, nunca están preparadas, hay que buscarle la sangre, todo lo que ellas necesitan. Que vienen con otras condiciones asociadas al embarazo, ya sea anemia, hipertensión. Y no tienen analítica, no tienen nada, luego llegan sin sonografía y se les hacen todas. La alimentación, sangre, las vitaminas, los medicamentos, aumenta el gasto. Son muchas las que vienen sin nunca en la vida haber ido a un hospital. Incluso vienen con enfermedades desde su país, hipertensión, VIH, anemia severa. Un solo bebé de esos puede gastar alrededor de 600 y 700 mil pesos. Ya estamos en 5 millones de años. Ciertura de nacionalidad haitiana tiene dos meses abandonado en la unidad. Es madre de 8 hijos, asegura que es la primera vez que da luz en el hospital. Los demás nacieron en su casa. Supe que estaba embarazada por un accidente que tuve. Yenica Pierre asegura no sabía que estaba embarazada y dio a luz a las 72 horas de enterarse. El área de mamá canguro cuenta con tres camas, todas estaban ocupadas por extranjeras. Son 16 pacientes, los cuales de esto tenemos 10 nacional haitianos. Increíble, 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 pero real, señores, para el 2030, agárrate, para el 2030, en RD va a haber más vecino que criollo. Acuérdate que te lo digo en RD para el 2030 va a haber más vecino que criollo. Incluso ya hay pueblos, por ahí mandaron un video donde los militares prohíben el himno nacional dominicano porque le molesta a los vecinos. Oye bien, me mandaron el video por ahí, no sé en qué pueblo es, donde hay un señor que dice ven acá. Y como tú me estás diciendo a mí que nosotros no podemos cantar el himno nacional en nuestro propio país. Así está RD, señores, míralo ahí. Diario, el 95 por ciento, el 98 por ciento de las que entran a dar la luz son vecinas. Y aquí hay una pequeña pregunta. No sé si es que Luis se está haciendo el pendejo, si es que Luis se está haciendo el bobo o es que a Luis se lo tan frío. Porque todo indica que el jefe de la fuerza militar dominicano, del ejército dominicano, el jefe, entiende, el ministro de la fuerza nacional, del ejército nacional, es el que tiene una mafia gigante en RD. Alguien que piense esto, mira esto. Santiago de los Caballeros aparece en diario, decenas y decenas, panturientas vecinas. ¿Quién la trae desde el país vecino y la cruza por todo ese pueblo hasta Santiago de los Caballeros? En la romana, en Higüey, el 98 por ciento de las que van a dar la luz son vecinas. ¿Quién la lleva a dar la luz a Higüey desde allá, desde el país vecino y cruza el país completo? O sea, aquí hay una mafia gigante, aquí hay una mafia millonaria donde muchos uniformados se están haciendo millonarios. Y otros, otros, los coyotes dominicanos, porque hay unos coyotes ahora en RD, los coyotes de RD que saben el dineral que eso deja, están yendo a el país vecino a buscar las vecinas y a transportarlas para RD. El servicio médico no se le niega a nadie, pero RD no sé lo que está pasando con esta gente. Pero yo sé que muchos de ustedes van a decir, oh, eso es culpa de lo E. Se supone que un presidente tiene gente trabajando para que haga el trabajo. Entonces al presidente van y le dicen una cosa y hacen otra. ¿Cómo es que estas parturientes están apareciendo en sitios donde no hay vecinos, donde los vecinos no hay batalles de vecinos? Están apareciendo en Baní, están apareciendo en Marahora, están apareciendo para allá arriba. ¿Cómo que se llama? Para San Pedro. Están apareciendo en la capital, están apareciendo ya en todos los pueblos del Cibao. Y para el 2020, que esto no le coja de sorpresa a ustedes, para el 2020, de 5 en RD, 3 van a ser vecinos. De 5 personas en RD, 3 van a ser vecinos. Y ya el pueblo, que la policía tiene que entrar calladito porque le entran a Pedra y lo sacan de ahí. Y hay otros pueblos que están prohibiendo el himno nacional. Y hay otros por allá, por los lados del Ceibo, de Miche, de Igüey, por allá arriba, Romana. Hay pueblos que hasta la bandera vecina la tienen ondeada. Oye bien, que aquí publicamos un video y todo el mundo se hizo el loco de que no es una embajada. ¿Embajada de dónde? La embajada tiene que estar allá. La embajada está supuesta a estar allá en la frontera. Ondeando la bandera vecina. Entonces, todo el mundo se está durmiendo y nos van a dar un pecozón de sorpresa. Y la ONU no nos va a ayudar. Y la OEA no nos va a ayudar. Y ningún país grande nos va a ayudar cuando nos estén rompiendo el... Porque todos esos países quieren que ellos se queden con RD. Para ellos no tener que cargar con ellos. El imperio, pómelo ahí, ese imperio no quiere cargar con ninguno de ellos. Entonces quiere meterse al obligado a nuestro país. Eso, mira, eso que están ahí, ve, que son los primeros que no lo quieren a ellos ni regalados. Mira, voy a poner la banderita porque no se puede mencionar nombre, mira. Eso que están ahí, son los que están pujando porque ellos se metan y cojan la isla completa a ellos y nos rompan el culo. Y nadie nos va a ayudar. Ustedes están durmiendo, nadie nos va a ayudar. Y que ellos no pueden hacerle eso porque nosotros estamos pegados con los americanos. Mira, ve, ese, a la hora que ellos nos arranquen el caco. Todos esos países que le estoy poniendo ahí se van a alegrar y se van a hacer los locos. Estamos perdiendo el país. Estamos perdiendo la isla. Estamos perdiendo nuestro país. Y ustedes están con la boca abierta y no se están dando cuenta. Van a llorar como niños. Los que hoy no se atreven a defender como hombres y mujeres van a ser cobaldes. Teribanda. Los que hoy no se atreven a defender como hombres y mujeres van a ser cobaldes.